El turismo comercial, por ejemplo, es todo lo que usamos también para el tema de pesas de empresas, los mismos vehículos. Estos vehículos que están para repartir hasta cualquier tipo de... aquí estamos por lo de Michelangelo, el tema de luz y demás. Motos, tenemos todavía motos, tenemos bicicletas, tenemos monopatines, todo ese tipo de cosas. Y luego, pues mira, este es el que estamos tratando, pero ahora cuando lo veas, por ejemplo, en su propio... Estos son todo para que la gente... Este, por ejemplo, son las distintas gamas que tenemos de industrial. Faltaría alguno más todavía que hemos puesto, que hemos incorporado ahora. Pero, por ejemplo, seríamos... te estamos hablando de esto. Este, por ejemplo, es una metro con chasis. Y luego lo podemos ir acoplando por distintas cosas. Aquí va en la caja, eso es. Y luego, vamos a ir, por ejemplo, a una epa. Este es el, por ejemplo, fíjate, en lo que es la metro, todas las transformaciones que podemos tener. O sea, transformaciones... Eso, propio de vosotros, desde la casa. Nosotros hablamos con el cliente y le damos la solución que necesita. Tanto bien sea de una cosa, de otra, le podemos dar toda la solución de lo que necesita. Aquí lo tenemos con caja y aquí las capacidades, eso es, mira. Distancia entre eje, distancia de medida, capacidad de carga, 300 kilos, que es lo que es la carga de la caja. Aquí tenemos la velocidad de carga. La velocidad, las baterías, mira, estas son potencia media, 7.7, potencia pico 7.8, de 10 kilovatios. Esta es la capacidad de batería, 10 kilovatios, que va a ser 32 voltios. Eso es, eso es. Bueno, la potencia, ¿esto es la potencia del motor? Sí, la potencia en picos. O sea, que tiene unos 10 caballos de potencia. 10 caballos. 10 caballos. No, 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 esto es la capacidad. La capacidad, la potencia, la potencia del motor. Ah, vale, 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 sí, esto es esta, es potencia media. Entonces esto serán unos 10 caballos de potencia. Sí, sí, eso es, eso, un poquito más. Un poquito más. Sí, sí, el nervio, sí, eso sí. Como no hay cilindrada y todo eso. Aquí, por ejemplo, la metro, estamos ya hablando que tenemos, pues esta es de 24, por ejemplo, pero tenemos de 24, de 20, bueno, teníamos de 13, de 20 y de 26. 13, 20 y 26. Y bueno, tío, pues al final te pones a ver, mira todas las transformaciones que puede tener este, pero tú fíjate. Qué maravilla. Bueno, tío, que al final te pones y dices, joder, fíjate. Esto es ahora mismo hay una empresa que se llama, bueno, no vamos a hacer publicidad, pero bueno, señor, es una empresa importante y que nos ha hecho bastante, nos ha adquirido bastantes vehículos de ese tipo, por ejemplo, la zona de Madrid, Barcelona, y estamos pues intentando hacer más. Sí, para ayuntamientos y cosas similares. Eso es, camioncitos, esto va a pasar, pues para que veáis que hay más, más modelos, tenemos carcurro, por ejemplo, pues también para temas de mantenimiento en ciudades, sobre todo, que no llueve mucho, van para el ayuntamiento a hacer pequeñas obras por lo que es la organización y van llevando aquí, llevan la herramienta y demás. Y luego los cochecitos partimos, pues, todas estas gamas. Tenemos, fíjate, desde el D2S que te comentaba antes, que tiene dos plazas, tiene un maledrito bastante decentito y tal, y salimos desde la gama D2S, la gama Idola, que es este, la gama épica, que es más chiquitín todavía, y luego este, que es el gama Viro, este es, si, el micro micro, este ya, pues imagínate, mira, para que te veáis una cuenta, que vamos teniendo alguno, este pequeñito, que es como este, pero hecho en turismo, hecho en turismo, si te das cuenta, lleva el mismo morro y todo, igual, es también lo mismo, solo que va con caja, este es el más chiquitín, es el mini y luego el micro, y luego está el Viro, que está, la verdad es que está teniendo buena acertación también, porque tiene sus baterías extraíbles y demás, te puedes llevar la batería, si, eso es, te puedes coger, lo ves aquí, ves, está descargando, y que no tienes plaza de garaje para poder enchufar o lo que sea, exactamente, coges tu batería, te la llevas, que tiene un carrito, te la llevas a casa, la cargas, al de siguiente la pones y se acabó, y ya tienes, unas ideas, la verdad es que, pero te digo que tenemos cualquier tipo de movilidad, para cualquier solución, motos también, todo tipo, de hecho estamos, pues, para temas de motos, para policías municipal y demás, nos están llamando correos y demás, nos están pidiendo y estamos, estamos haciendo, nada más tenemos motos, pues, muy bonitas, esta es una Neila, es una de las más grandes que tenemos, Neila, y aparte cogería 120, y eso es, eso es, estamos hablando, pues, fíjate, 120 km hora y tenemos autonomías hasta de 270 km, o sea, mira lo que te estoy diciendo, una moto con 270 km de autonomía, o sea, estamos ya hablando de otras cosas, estamos hablando, pues, imagínate, pues, para globos, repartos, tenemos bastante, bastante diversidad de motos, de todo tipo, pues, imitaciones a Vespa, y tal, súper bonitas, ¿eh?, ya lo habéis visto, muy coquetillas, pues, para todo tipo de, también, eso es, y luego ya, pues, nos vamos a ir un poquito, son motos, podemos entrar, podéis ver, esas son motos incluso, esas aquí, lo que comentábamos, tenéis que catalogo aquí también, si queréis llevaros, y luego, bueno, pues, ya entendemos tema de bicicletas y monopatines, ¿eh?, pues, fíjate, al final, tenemos, pues, una amplia, una amplia gama de movilidad, pues, para, para todo, bueno, bicicletas son muy bonitas, la verdad es que son bicicletas muy bonitas, muy bien hechas, tipo, ya, pues, tipo bomber, bicicletas, un poquito, pues, curiositas, para, eso es, más normalitas de tipo, y eso es una bicicleta, así que, así que, nada, te he enseñado el catálogo aquí, en un momento, para que, para que veáis todo lo que, todo lo que podamos tener ahí, ¿eh?,